¡Bienvenido! 4, 1, 2, 3, 4, más de los brazos, bien. Con el contorno media, mira. Arrebatamos los brazos. Ahora, ahora. 10, 10, 11, 7, 6, 5, 4, avanza. La chapa. Avance, vení a ser. Muy bien, ya. Oye, movimiento. Sopo, jeje. Llega la carnaja, lega la body. ¡Vamos! ¡Vamos! Llega la vuelta. Llega la vuelta. 5, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Arrejo el otro. ¡Rombe! Muy bien, y me dice despacio. Observa la vuelta del pie. Hay que levantar la cara. Levanten esas piernas bien, Javi. Muy bien, Javi. ¡Muy bien, Javi! 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 Y un pocito de piernas, ¿eh? Quedan las rodillas, cariño. ¡Tenlo! ¡Chécame la tierra, chécame la pierna! ¡A ver, la tierra! ¡Diez, nueve, ocho, siete, tres, cinco, diez, cuatro, tres! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Otra! ¡Uno! ¡Al dos lados! ¡Ahora, atrás! ¡Última! ¡Vamos teniendo la pastilla! ¡Ya lo hemos de línea! ¡Uno! ¡Esta figura! ¡Así! ¡Uh! ¡Sí! ¡Perfecto!